Araujo que viene para correr el tiro de esquina, este hombre joven, bastante joven uruguayo, juega bastante bien, con mucho futuro, jugada que se trabaja en la semana, ahí sale el burrito para tratar de tapar, Araujo se quita dos, Araujo le pega gol, gol de la franja. ¡Ah! ¡Qué golazo se acaba de mandar Maxi Araujo en el arranque del partido Santiago! Sí, la verdad es que él hace toda la jugada, recibe el tiro de esquina y la verdad es que se regalan dos futbolistas de...